¿Cómo están bandas? Sean bienvenidos a El Podcast Perdido y esta es nuestra segunda semana con este set que cada vez se pone más fregoncísimo. Así es, poco a poco lo vamos a ir arreglando para que se vaya viendo más bonito. Sin quitarle importancia al Master Mausan y a nuestro valedor el Patota. ¿De qué número de calzado Panam le tendríamos que comprar al Patota? Como del 30, ¿no? Yo tengo que comprarle una mica especial al póster que traigo, güey, porque es de Conan y algo que me mama es Conan, pero esto no es ñoñerísimos, los lives. Hay que hacer una pequeña aclaración en el grupo, métanse al grupo de Facebook y Quién Perdió el Podcast, en donde subimos todo aquello que no podemos publicar aquí en YouTube, porque es muy delicado YouTube. Y en específico, este programa, este capítulo que tenemos preparado para ustedes. Pero los lives se van a suspender unas cuantas semanas, yo creo que las de fin de año, y regresamos como los Reyes Magos el 6 de enero. 6 de enero. Viernes 6 de enero, ya estamos aquí con ustedes, regresando con los lives, platicando con ustedes, echando desmadre, porque el siguiente año se viene cargado de cosas nuevas, de cosas más chingonas, ¿no? Este, afortunadamente no dejamos de crecer, lo cual es bastante bueno. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por suscribirse y sobre todo, muchas gracias por comentar todos los videos, que eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Pero regresamos el 6 de enero a los lives, ¿no? El 6 de enero vamos a regresar a los lives, es que también estamos tratando de darles una mejor calidad en el video, porque siento que tenemos algunas deficiencias por ahí. Entonces vamos a adaptar cámaras y todo para que tengan una mejor experiencia en los lives. Sin embargo, vamos a seguir publicando lunes y miércoles. Lunes y miércoles los capítulos. Toda esta semana que viene, dentro de Spotify, diario se van a estar subiendo capítulos, son capítulos ya, ya este... Pues los que se publicaron. Sí, los que ya se han publicado, ¿no? Pero pues ahí sí pueden apoyarnos también echándole un ojito ahí en Spotify, pues ahí estaremos. Que muchas veces siento que es muy cómodo Spotify para todos aquellos que trabajamos, ¿no? Yo escucho los capítulos mientras estoy trabajando y pues traigo un audífono puesto, luego pongo los dos. Es muy cómodo para toda la gente de Spotify, muchas gracias y ¿qué más sigue, güey? El capítulo de la semana pasada, güey, estuvo fenomenal. Sí, 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 el de las religiones extrañas, ¿no? Ajá. Ahorita para historias espeluznantes, que es el... Bueno, para el capítulo anterior, bueno, lunes. Ajá, el lunes, ajá. Les trajimos un par de... bueno, un... digamos que un complemento para el capítulo de las religiones extrañas, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Pero pues ahí lo tenemos, espero que les haya gustado el capítulo. A mí me gustó mucho lo del pastafarismo. Yo pensé, fíjate que esto del espagueti volador, pensé que era completamente un absurdo. Bueno, es un absurdo completamente, pero pensé que solo se quedaba en eso, en un absurdo, en un juego. Hasta ahí. Ya después cuando encontramos el contexto que es para chingar a todos estos católicos y cristianos que están... Más que nada todo el movimiento del creacionismo que quieren meter como tronco común en las escuelas de los Estados Unidos. Los pastafaristas detectaron este pedo y dijeron, vamos a... O sea, está chingón. Todo el contexto alrededor del pastafarismo, güey, es fenomenal. Espero que le echen un ojo a ese capítulo. Sí, ya después le vamos a hacer capítulo al pastafarismo nada más, porque faltaron muchísimas, muchísimas cosas. Ok. No, entonces ahí que estén al pendiente de eso. ¿Y cuál fue la historia de esos espeluznantes? El del número 33, ¿no? El misterioso número 33. Faltaron muchos acontecimientos, güey, porque incluso la constitución de los Estados Unidos se firma en un estado que está en el paralelo 33 y todo ese pedo. Es de esas cosas misteriosas, ¿no? Que envuelven a toda la humanidad y por ahí se mencionaron los mazones y a los Illuminatis. El siguiente año, junto con la saga Nunaki, nos vamos a echar la saga Illuminati y el New World Order, ¿no? New World Order, sí, sí. Son temazos, cabrón. Bueno, vamos a arrancarnos con este capítulo. Este se recomienda discreción, de preferencia para mayores de edad, si está un poco fuerte. Ajá. Nosotros no vamos a poder subir las imágenes en redes sociales. Posiblemente yo pueda si las edito, pero está cabrón, ¿no? Ajá, sí, son imágenes muy fuertes, de preferencia no las busquen. Pero, pues bueno, vámonos, ¿qué te parece? Vámonos riendo, ¿no? Muchas gracias por vernos, arráncate con el intro, porfa. Ahora sí, Manu, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Que el disclaimer del principio estuvo muy serio, pero ¿por qué estuvo tan serio? ¿Y de quién fregados vamos a hablar hoy? Esta semana vamos a regresar un poco al true crime. Ok. No, vamos a hablar, te voy a platicar la historia, te voy a contar la historia de Issei Sagawa. Ya sé quién es eso. Issei Sagawa. Ajá. Es conocido como el caníbal de Kobe, el vampiro de Tokio. Tiene un montón de apelativos este cabrón. Es, yo tengo clarísimo que este tipo es de esas historias que nos ayudan a dejar de romantizar una sociedad, ¿no? Así es. Porque si hay una sociedad romantizada, sobre todo en Latinoamérica, es la japonesa, ¿no? Definitivamente creemos que son perfectos, creemos que viven en el futuro y aunque a grandes rasgos así sea, tienen mucho humano, muchos defectos en su sociedad, ¿no? Ya dentro de Ñoñerísimos hablaremos del increíble problema del manga y la sociedad japonesa, pero bueno, es de esas historias que te aterrizan y te desmitifican una sociedad a grandes rasgos perfecta como la japonesa. Y haciendo un pequeño paréntesis, el capítulo de El Alarma, en uno de los dos números que le dedicamos, hablé sobre los fanzines, de cómo El Alarma era moneda de cambio para intercambiar fanzines de otros países y todo ese pedo. Y mencioné a Japón y creo que muchos de los fanzines o de los pasquines parecidos a El Alarma que se publicaban en Japón, cuando hablaron de este tipo, son bastante cotizados, güey. ¿Por qué? Pues bueno, ahorita nos vas a explicar por qué. La historia es muy, muy densa y la historia está muy cabrona, ¿no? Pero no te interrumpo más y arráncate, por favor. Bueno, pues en 1981 el nombre de Iseizagawa daría la vuelta al mundo. ¿Cuándo nos enteraríamos de las atrocidades o de la atrocidad que cometió en París? A pesar de ser japonés, este cabrón estaba estudiando por allá, ¿no? Iseizagawa estudiaba literatura comparada en la Universidad de la Soborna de París. Ahí se obsesionó con una compañera suya de origen holandesa o de Países Bajos, ¿no? Que es el término correcto. Sí, hasta donde sé, el tipo tenía una obsesión por las mujeres blancas y rubias, ¿no? Sí, 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 principalmente las... casi todas las que tuvieran aspecto occidental, ¿no? Lo cual ya después, ya cuando este cabrón terminó en Japón, ahorita llegamos a esa parte, ¿no? Sí, ya su gusto por las mujeres cambió totalmente. Ah, ok, ok, ok. No, pero seguía... Supongo que porque lo sació, pero vamos adelante. Pero ahí vamos, ¿no? Esta chica se llamaba Renée Hartevelt. Y vamos a empezar primero con Iseiz. Iseiz nace en Kobe, Japón, por lo cual es conocido como el caníbal de Kobe. Y durante su juventud fue un estudiante muy destacado. Este cabrón cuando nace, su madre tuvo problemas durante el embarazo. Así que cuando él nace, nace con problemas como por ejemplo, un muy bajo peso, estatura muy pequeña. Y lo que muchos pensaban podría ser una especie como de retraso mental. Lo cual con el tiempo resultó que no era así. Se descartó por completo, ¿no? Pero muchas veces cuando los bebés nacen con bajo peso, incluso prematuros, se especula que podría tener cierto daño cerebral y eso es normal. Principalmente por su físico, ¿no? Era lo que se pensaba, ¿no? Entonces este cabrón estaba obsesionado, como comentaste, con las mujeres occidentales. Pero su baja estatura, sus manos y pies pequeños, su coger al caminar y su voz delgaditita lo hacían muy poco atractivo para las mujeres. Muy poco atractivo para cualquier ser viviente. Entonces el tipo es muy menudito, ¿no? Porque todas las imágenes que se conocen de Izawa, es un rockstar. Ahorita vamos a ver por qué carajos se considera un rockstar. ¿Por qué este tipo de individuo se convirtió en una celebridad en Japón? En una celebridad, ¿no? Ahorita vamos más adelante a esto. Pero toda la gran mayoría de las imágenes de este cabrón, güey, son rockstareando, güey. Sí, sí, sí. Entonces no te da la impresión de ser un enclenque, aunque lo es, ¿no? Y sí hay fotografías de él, porque durante toda su vida en París, él estuvo tomándose fotografías algo explícitas. No es recomendación, quiero aclarar esto, no es una recomendación. No lo hagan, pero las pueden encontrar en Google. Ok, incluso, bueno, son fotografías antes del crimen. Antes de todo esto, ajá. En algunas entrevistas, te digo que ese cabrón llegó a mencionar que la mayoría de las mujeres, pues, no lo encontraban atractivo. Era algo que él ya sabía de antemano, ¿no? Se sabía poco atractivo para las mujeres por su condición. Ajá. Pese a su extraña timidez, estaba obsesionado con tener a su lado a la mujer perfecta. Y esta fantasía se hizo realidad mientras estudiaba literatura inglesa en la Universidad de Huaco, en Tokio. Y ahí se relacionó con una mujer que daba clases de idiomas. Esto es todavía antes de que se fuera a París y cometiera su terrible acto. Un día, Issei se metió por la ventana al departamento de esta chica y, aprovechando que estaba dormida, buscó algo para herirla y golpearla para desvivirla, ¿no? Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, la mujer despertó y, al descubrirlo, gritó desesperadamente. Sin embargo, Issei en esta ocasión logró escapar. ¿Ese se iba a convertir en su primer crimen? Sí, 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 su primer intento, ¿no? Precisamente por lo mismo, porque le gustó, era una chica rubia que vivía en los mismos departamentos donde vivía su madre. Ok. Entonces, él ya la había visto y le llamó muchísimo la atención, ¿no? Entonces, fue su primer intento de agredir a alguien, pero, afortunadamente para esta chica, logró darse cuenta a tiempo antes de sufrir algo a manos de este animal, ¿no? Ajá. Sin embargo, Sagawa no olvidaría esta experiencia. Había sido muy fácil estar cerca de una mujer atractiva y, si era más cuidadoso, era lo que este cabrón pensaba, podía hacer que esta fantasía se volviera realidad. La fantasía que tenía de, pues, de desvivir a una... A una mujer blanca, ¿no? A una mujer atractiva, así es. El tipo aprendió de sus errores, güey, ¿no? Pues sí, se aprendió de su error. Entonces, lo que empezó a hacer es que empezó a investigar y a vigilar a sus potenciales víctimas para planear sus ataques y que no pudieran escapar. Afortunadamente, por esa época en Japón, todo esto se quedó nada más en... Se quedó en planes. Jamás volvió a hacer algo por el estilo en Japón. Yo creo que su condición de enclenque no le permitió experimentar más allá, ¿no? La primera la hizo de a pedo tantito y se le escapó, güey. No se podía arriesgar a que cualquier otra víctima le fuera a soltar a un madrazo y hay que dar e irse a la chingada a la cárcel, güey. Porque, al final de cuentas, el tipo era muy chiquillo, era muy flaco y regularmente, pues, las mujeres caucásicas, rubias, blancas, güey, suelen ser bastante oscas, güey, ¿no? Sí, bastante altas, por lo menos. Al menos más altas que él, estoy completamente seguro. Y, al ser más alta, aunque no seas Jackie Chan o aunque no seas un boxeador profesional, la altura te da peso y el peso te da ventaja sobre un cuerpo más débil y delgado, güey. Entonces, aunque no sepas pelear con el simple hecho de forcejear y, sobre todo, forcejear con el miedo de que te ataque un pinche abusador como este, güey, este tipo sabía perfectamente que iba a ser sobrepasado por cualquier mujer que se defendiera. Por eso fue que decidió no llevar a cabo otra vez ese tipo de acciones, ¿no? Al menos en ese momento en Japón. En ese momento, sí, sí, sí. Entonces, ya tiempo después, este cabrón se fue a estudiar a París. Y ahí es donde su fantasía volvió a cobrar fuerza. Bueno, es que está rodeado de mujeres blancas. Ajá. Y ahí fue donde halló a la chica perfecta que jamás pudo sacarse de su cabeza. Esta chica, como te mencioné, era René Hartveld. Era holandesa, tenía 25 años, hablaba con fluidez cuatro idiomas y tenía un futuro muy prometedor. Ajá. Había viajado a diferentes partes del mundo, estudiado y relacionado con personas de diferentes culturas. Porque su objetivo era obtener un doctorado en filosofía o en literatura francesa. Ok. Un prodigio de borras. Sí, sí, sí. Sin embargo, pues este animal evitó que eso sucediera. Ok. En una ocasión, Issei le pidió que le enseñara alemán, el padre de Issei, por ser millonario, multimillonario. No, era dueño de una fábrica muy importante en Japón. Ajá. Entonces, él podía pagarle a René prácticamente cualquier cantidad que ella solicitara. Al ver que había solvencia, que había fluidez de efectivo, pues obviamente ella aceptó. Y Sagawa era muy inteligente, ¿no? Como te comenté, en su época como estudiante en Japón, destacaba por ser bastante inteligente. A pesar de que su físico podría parecer todo lo contrario. Sí. Era una persona bastante inteligente. Entonces, ella le gustó relacionarse con Issei porque era muy inteligente. Y tenía varo también. Tenía varo y aparte este güey tenía conocimiento en pintura y en literatura europea. Que era precisamente algo que este Sagawa estaba estudiando ahí en París. Bebo matacarita, cabrón. Sí, a final de cuentas. Porque tú ves las fotografías como lo acabas de mencionar. Es un pinche chaparrito. No, pero destaca mucho la seguridad con la que se ve o la seguridad con la que camina. No es como les he comentado yo antes, ¿no? No es justificar este tipo de personajes. Es nada más contar... Estamos contando una historia. Ajá, lo que sucedió en este momento, ¿no? Entonces, René salía a menudo con él y con frecuencia le invitaba a su departamento o el Sagawa para que tomaran el té, platicaran y conversaran de literatura, de historias, de todo lo que les gustaba, ¿no? Todo lo que tenían a fin. En sus continuas salidas a bailes y reuniones, hizo que este Issei, que es Sagawa, sintiera una cercanía con René. Y se sintiera... no sé, le dio una falsa... le dio un falso sentido de que estaban emparejados. Yo creo que hizo lo que muchos hacen y lo que de adolescentes hicimos casi todos. Es el confundir la buena onda con el enamoramiento, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Muchas morras, güey, se portan chido. Se portan chido con uno, güey. Son cotorronas y acá... Y muchos hombres, pendejamente, güey, confundimos el cotorreo con señas de atracción física, ¿no? O sea, pensamos que quieren con nosotros nada más porque nos hablan. Sí, nada más porque son amables. Entonces, además de todo esto, de él sentir esa cercanía con René, le empezó a dar más fuerza a sus macabras fantasías. Sí. Digamos que todo eso fue acrecentando el sentimiento que tenía Isawa hacia René. Y él buscaba tenerla, llevarla para siempre consigo. Aunque la manera en la que hizo, pues fue algo macabro, algo horrendo. Es como estábamos diciendo, ¿no? Muchos creemos que porque una morra nos habla bien, ya quiere con nosotros. Y eso también lo creyó ese güey. Pero lo desvió hacia sus fantasías más oscuras de dominio sobre una mujer, ¿no? Está, está cabrón. Está muy peligroso que una persona con esos sentimientos tan desviados empiece a sentir que su sentimiento es retribuido por otra persona. Está, está cabrón, güey. Yo no dudo mucho que esa chica haya caído porque el tipo posiblemente era encantador, güey. La verdad, independientemente del dinero, el tipo era alguien muy letrado, no era un estúpido. Y supo leer a la perfección lo que esta chica necesitaba y buscaba. Entonces, si le agregas dinero, si le agregas que eres carismático, si le agregas inteligencia, güey, te conviertes en un bombón, cabrón. Y todo esto va a cobrar sentido un poquito más adelante, ¿no? Ok. Entonces, por esa época, Sagawa había comprado un rifle calibre 22, supuestamente para su protección. Ajá. Y él lo tenía ahí en su departamento. Pero, ¿en Europa también se pueden comprar armas así fácil? Pues supongo que sí, no, desconozco, desconozco. Sí, porque bueno, sabemos perfectamente que en el gabacho hay cualquier Walmart, ¿no? Pero no pensé que así fuese en Europa, aunque ahora que lo pienso, si es que Europa también está plagada de armas. Pues a final de cuentas cualquier lugar, ¿no? Aquí en México está un rifle calibre 22 y es una, algo... Sí, sí, sí. Y hay cacería en Europa. Posiblemente puede ser por ahí. Dejémoslo así. Entonces, la noche del 11 de julio de 1981, Sagawa invitó nuevamente a René a su departamento para platicar de las cosas que les gustaban. Ya en el departamento hizo que René se sentara en el piso al estilo japonés. Ah. ¿No? Le dio té para beber, pero el té tenía un poco de whisky. Había piquete. Ajá, entonces él buscaba embriagarla. Cuando, mientras estaban en esa situación y estaban platicando, René se sentía muy cómoda con él. Aparentemente no sospechaba lo que vendría. No sospecha alguna, pero es que, es como te digo, güey, pues el tipo seguramente fue encantador, güey. Sabía leer perfectamente a su víctima. Ajá. Entonces hablaron durante horas ese día. Y en un momento de la noche, Issei le declaró su amor a René. ¡Oh, rayos! Pero ella lo rechazó y le dijo que pues nada más quería ser su amigo. Ajá. Que no buscaba ninguna... En ese momento, a pesar de que René era soltera, no estaba buscando ninguna relación. Ajá. Entonces Issei, pues desconcertado, no sé, ¿qué habrá pasado por su cabeza? Por la cabeza de este tipo. Una mente ya dañada. Ajá. Levantó, tomó el rifle y sin que René se diera cuenta, le disparó en la nuca. Aunque algunas otras fuentes dicen que el disparo fue en el cuello. Pero yo, bueno, yo digo que es en la nuca porque Izawa escribió un libro que se llama The Pog, La Niebla. Y en él narra cómo le disparó en la cabeza. Ok. Entonces... Y aparte me parece que hay archivo fotográfico de todo ese pedo, güey. Sí, 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 sí. Y como haya sido, René murió instantáneamente. Déficit. ¿No? Pero esto solo fue el inicio de la historia que estremeció al mundo. Ajá. Algo que Zagawa diría en una entrevista años después, es que él la había elegido por ser hermosa y saludable. Todo lo contrario a lo que era él, pues ya que él se consideraba débil, feo e insignificante. Y lo que él buscaba era absorber la energía de esta chica de René. Es que ya empiezas a meter ese tipo de pedos en desviaciones y no sé, está muy cabrón, güey. Era obvio que este güey iba a hacer algo aunque nunca hubiera salido de Japón. Ajá, algo que también diría en la misma entrevista, Zagawa dice que su tendencia a caníbal surge por un sueño recurrente que tenía en la infancia. Donde su padre y su madre se comían a su hermano menor. Ok. Entonces ya, ya desde chavito ya trae todo ese pinche pedo atorado. Y es lo que hemos visto en muchos asesinos seriales, ¿no? Todos desde morritos, güey, ya traen ese pedo de alguna u otra manera les explota, ¿no? Ed Gein le explotó cuando vio que sus papás estaban despasando un cerdo, ¿no? Y Jeffrey Dahmer a raíz de los animales muertos. Este Ed Kemper a raíz de lo que le hizo a su abuela, ¿no? Que se lo hizo de muy morrito. Sí, 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 que aparentemente ese cabrón Ed Kemper cuando ya cae en la cárcel es cuando ya más o menos se tranquiliza. Lo que pasa es que muchas veces la disciplina que no tuvieron en sus vidas es la que los tranquiliza una vez estando en la cárcel. Todo es cuadrado, todo es disciplinado, todo es monótono. Y yo creo que sus mentes, el caos de su mente necesitan de ese pedo, güey. Desgraciadamente, pues de morro no lo obtuvieron, así como este pedo. Así es. Una vez cometido el crimen, trató de desaparecer, de deshacerse del cuerpo, pues cortándolo en pedazos. Ajá. No, sin antes haber practicado antropofagia, ¿no? A ver, se la... Sí, se la comió, güey. No, dentro de... existe el diario de ese cabrón. Y en él es muy específico al decir prácticamente cuál fue todo el proceso que hizo para devorar a René. A ver, échatelo. No, nada más que precisamente yo pensaba no comentarlo porque sí está... es muy, muy fuerte. Nada más, déjate, te voy a narrar un pequeño fragmento. Del diario de Izagua. Sí, sí, sí. Izagagua, Izagagua. De Izagagua. Y se Izagagua. No, esto es los días posteriores al crimen. No, mira, aquí dice, fíjate, vamos a empezar. Estoy citando. París, Francia, mayo de 1981. Soy en mi estilo horrible. Tengo manos y pies pequeñas, una voz filosa como la de un eunuco y una cabeza desproporcionada por la cual circula un único pensamiento. Mido un metro cuarenta, acogió al caminar. Ella, en cambio, es alta y hermosa. Su nombre es René Hartwell, holandesa y, sobre todo, muy, muy rubia. El tipo se consideraba una piltrafa ya desde ahí, y aparte, si era muy pequeñito, uno cuarenta. Sí, 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 nosotros teníamos aquí más o menos el contexto de que era uno cincuenta, pero no, es muchísimo más, más pequeño. Dentro de este, habla mucho acerca de los días antes. Pero, esto es lo que pasa entre el once y el catorce de junio de 1981. Estoy citando nuevamente. René repite algunas frases mientras yo preparo la grabadora. A la señal acordada comienza. Siento como su voz me traspasa. La miro fijamente desde muchos ojos en el vacío. Y una voz semejante a todas las otras, soyosa mientras el espanto crece en el espacio. De pronto, una luz, un fuerte sonido, y luego su cuerpo cayendo de la silla al piso. Ahí está describiendo el balazo. Está describiendo, ajá, así es. Sus ojos, su nariz, su boca, derrama, es que no quiero decir lo que dice, derrama sangre por el orificio que hay en su frente. Insisto en hablarle, pero no respondo. Trato de limpiarla, pero no puedo detener el fluido que sale de su cabeza. Todo está muy callado. Solo el silencio de la muerte persiste. No había previsto la dificultad que implica desnudar a un muerto. Finalmente lo consigo. Su cuerpo es blanco, casi transparente. La toco y es lisa, completamente luminosa. Entonces me pregunto, ¿dónde debería morder primero? Me decido por una de sus nalgas. La derecha, porque es la que está cerca del corazón. Está muy cabrona. Tomo fotografías de todo el suceso. Mi nariz se cubre con su piel fría. Intento continuar, pero no puedo. No, esto no lo voy a grabar. Ya no vas a seguir con él. Es que es muy explícito el güey, ¿no? Es muy explícito. Y esto lo vamos a grabar para el exclusivo. Ok. Toda esta parte del diario. Hay que grabar todo el diario explícito para un exclusivo, ¿no? Pero ya con lo que leíste queda claro de que el tipo disfrutó cada segundo de lo que estaba haciendo. Dice, mira, déjame brinco esta parte que es muy fuerte. Y te voy a citar textualmente lo que dice, ¿no? Un repentino dolor de cabeza me distrae. Voy por un cuchillo y lo clavo profundamente en ella. Mucha grasa exuda del corte. Es extraño como miles de secretos sutiles y grotescos van poco a poco apareciendo. Pues cuando las abres, cabrón. Tras un montón de capas amarillas, se asoma algo de carne roja. Corto un trozo y la pongo en mi boca. No presenta olor alguno. Se derrite en mi lengua cual perfecto bocado de pescado crudo. Rebano su cuerpo y levanto la carne repetidas veces. Tomo una fotografía del cuerpo opacado solo por la profundidad de las heridas. Y ahí me voy a quedar. Hasta ahí te quedas, ¿no? Todo esto es lo que ese güey escribió en su diario. Y lo que después utilizaría como fuente principal para las historias que después vamos a... Sí, sí, sí. Para el manga que después... Sí, sí, sí. Yo ahorita aquí estoy leyendo esto y no puedo... No puedo leer esto porque YouTube no lo va a bajar. Sí, se pone muy sangronzón, ¿no? Pero vamos a aventarlo al exclusivo y ahí llevamos un rato que no grabamos algo para la banda que nos hace el favor de apoyarnos al exclusivo y vamos a aventarlo. Así como lo hicimos con Wanda Leput, vamos a echarnos el diario completo de Izagawa, ¿no? Entonces, pues, vamos a dejar ahorita lo del diario hasta ahí. Porque sí, ahorita que estoy viendo es bastante impresionante de lo que habla este cabrón ahí. Bueno, vamos a continuar. Una vez cometido este crimen, trató de deshacerse del cuerpo, haciéndolo cachitos, eso ya te lo había comentado. Los trozos que sacó de esta pobre René, porque tiene nombre, hay que aclarar que aquí la víctima es ella. Metió las partes en dos maletas, pidió un taxi, el cual lo llevó a un lago cerca del bosque de Bolonia, donde a las afueras de París, ahí y ahí a la vista de todos, este cabrón empezó a arrojar las maletas al lago. Obviamente todavía era de día y había gente que lo había visto. Es lo que te iba a decir, a nadie se le hizo sospechoso que una persona, sobre todo un extranjero y en un país como Francia, que déjame decirte que sí tienen sus pedos con el racismo, güey. Nadie se le hizo extraño que un japonés de 1.40 saliera, pidiera un taxi con dos maletas posiblemente de su tamaño y que las aventara a un lago. Sí, entonces cuando las avienta, te digo, incluso cuando pide el taxi, el taxista le pregunta que qué era lo que traían las maletas, que era tan pesado, porque el taxista le ayudó a subirlas al vehículo. Alguna reacción debería de haber. Y Zagawa, pues nada más le respondió que eran libros. Cerca de las 8 de la noche, te digo que todavía era verano, entonces todavía había luz del sol, todavía no oscurecía. Entonces este cabrón agarra las maletas y las avienta al lago. A la vista de cualquier persona. A la vista de toda la gente. Entonces inmediatamente un hombre se acercó a uno de los bolsos desconfiado, desconfiando de esta situación. Cuando lo abre, logra ver manchas de sangre por todos lados. Entonces este hombre comenzó a gritar, asesino, asesino. Y ya fue cuando empezaron a llegar las autoridades, pero este cabrón logró escapar. Sin embargo, tres días después lograron arrestarlo en su departamento. Cuando van a revisar el departamento, encontraron todavía pequeñas bolsas con restos del cuerpo de René. Sí, porque no todo lo pudo desechar, güey. Ajá. Porque hay mucha, es que este es de los casos más icónicos, güey, y más conocidos. Y en aquel viejo internet, yo recuerdo que había infinidad de videos que hablaban de él. ¿Te acuerdas de la voz de Loquendo? Sí, sí, sí. Había muchos videos de ese pedo hablando de esas madres. Yo recuerdo que había un canal de YouTube que yo seguía, en donde el cabrón te hacía la narración de este tipo de güeyes. Pero el güey te ponía las fotos de archivo, güey. En aquel viejo internet sí se podía poner las fotos. Sí, no, ahorita no se puede, no es difícil encontrar las fotografías. Pero no lo puedes poner. Pero no los podemos poner aquí en el video. Encuentran esos restos en la casa de esta edición. Ajá, todavía había, todavía tenía restos. Cuando lo detienen, este güey no puso resistencia. Y lo primero que confesó, cuando le preguntaron por qué había hecho esto, simplemente dijo porque quería comérselas. Porque quería comérselas. O sea, prácticamente le cortó lo que iba a usar y todo lo demás lo fue y lo tiró al lago, ¿no güey? Sí, sí, sí. Era su única, su única intención, ¿no? ¿No crees que es un tipo sumamente arrogante? Demasiado. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, aquí apenas lo van a apañar, ¿no? Pero el cabrón sale, toma un taxi y todavía no oscurece y va y tira las cosas a un lado. El taxista le pregunta qué es lo que traes. Traigo libros. Y nadie lo, nadie cuestionó más allá. O sea, el tipo también manejaba una arrogancia cabrosísima. Sí, sí, sí. Y lo vamos a ver cuando regresa a Japón. Ajá, él avienta las maletas y se va. Y alguien se acerca, ve las maletas y empieza a gritar. Pero este cabrón, este cabrón escapó, ¿no? Entonces el testimonio del taxista y de varios testigos fueron los que se utilizaron para dar con el paradero de este cabrón. Ah. Aunque cuando lo detuvieron, pues, inmediatamente aceptó su culpabilidad. Sí. Ya cuando lo presentan ante el juez, ante los magistrados, este güey dijo así, sin miramientos, es que desde hace mucho tiempo ya tenía ganas de comérmela. Entonces el proceso judicial contra Sagawa estuvo lleno de irregularidades. Es güey era de mucho varo, güey. Su familia. Así es, porque su familia era, tenía mucha influencia en Japón. Entonces. Bueno, bueno, ajá. Entonces en el tribunal, este cabrón, Sagawa, llegó a afirmar que su gesto fue un acto de amor. Lo que hizo con René fue un acto de amor. Ajá. Porque es lo que ese güey sigue defendiendo, ¿no, güey? Que todos sus actos fueron actos de amor. Porque de esa manera logró que René estuviera dentro de él para siempre. Era lo que él decía. Lo que lejos de ser un acto de amor es un acto de completo egoísmo, ¿no, güey? Efectivamente, sí. Lo mismo que pasó con Damer. No, es prácticamente lo mismo. Narcisistas de mierda. A pesar de haber confesado su crimen, tan solo se le dictó una pena de dos años en la prisión de la Santé. Tras la intervención de un grupo de psiquiatras que abdujo diferentes atenuantes de índole psicológica. Es que era obvio que iban a apelar a su estabilidad psicológica después de haber cometido un crimen tan acá, güey. Pero, cabrón, puedes matar a alguien y comértelo e ir dos años nada más, güey. El güey confesó. Eso es lo que más me intriga de este tipo de casos, güey. Las condenas, ¿no? Y como este tipo de casos, a pesar de ser en lugares de primer mundo, también suele suceder este tipo de situaciones. Y ahorita vamos a ver todo el entramado que se hace para sacarlo a este cabrón. Pero lo que me llama la atención es esto, güey. Mira, André Chikatilo. ¿Ese güey también se comía a la gente? No. ¿Quién es el tipo que...? Es que hay un caso muy famoso. En un foro de internet se conocen un güey que quiere comer a una persona. Ah, ya. Y un güey que desea ser comido, ¿no? Sí, sí, sí. Es el caníbal de Ruteldorf, ¿no? Algo así. Algo así. Pero por ahí después ya retomaremos ese tema. Pero este cabrón grabó cuando se comió a su víctima. Y el video fue mostrado y todo ese pedo. Y al güey, nada más por eso, por hacer lo mismo que este cabrón, le dieron toda su vida en la cárcel, güey. Lo que me llama mucho la atención es la... Muchas veces en estos casos lo que me llama mucho la atención son las condenas, güey. Solo dos años, güey. Sí, entonces los psiquiatras argumentaban que este güey tenía problemas mentales y que todo este tipo de conducta viene de anterioridad cuando tenía relaciones con prostitutas, a las cuales también sometía a todo este tipo de prácticas. Entonces, por ejemplo, una de las prácticas que el propio Sagawa decía es que a él le gustaba que mientras estaban teniendo relaciones ponerles cuchillos en el cuello a las prostitutas. Y le gustaba que ellas hicieran lo mismo con él. Entonces, los especialistas decían que todo esto formaba parte de frustraciones sexuales que lo habían empujado a cometer este horrendo crimen. Tras cumplir la pena, fue internado en un psiquiátrico. Pero un año después fue deportado a Japón debido a que el juez había sentenciado que sufría una enfermedad terminal que resultó ser falsa. Sí, me parece que una infección la confundieron, la confundieron, entre comillas, con una enfermedad terminal y eso lo utilizaron como pretexto para poderlo llevar a su país, güey. Pero lo que se especula mucho en este caso, güey, es que no existe algo como que se confundieron de enfermedad, sino que fue por ahí un entramado de corrupción para que en los papeles, en lugar de poner una infección, pusieran una enfermedad terminal. Sí, algo más, algo terminal. Entonces, como el gobierno... Que era una infección estomacal, un pedo así, y lo cambiaron a como cáncer. Sí, entonces, como el gobierno no se quería ser responsable de ese cabrón, decidieron deportarlo. No, cuando llega a Japón, lo meten al hospital psiquiátrico Matsuzawa, en donde prácticamente desde ese momento ya queda libre. Ya es el 12 de agosto de 1986, tres años después de haber cometido su horrendo crimen, que Sagawa sale, te digo, de este hospital. Y a pesar de haber terminado con la vida de una persona, este cabrón se convirtió en una celebridad en Japón, impulsado principalmente por la perversa curiosidad del público. Fue protagonista de documentales, de revistas, de películas, en las que se recreaba su crimen. Incluso el cabrón hizo su propio manga, que por aquí tenemos, y está... Está muy rudo, ¿no? Está muy rudo, está feo. O sea, son dibujos horrendos. Sí, el tipo no sabe dibujar, ¿no? Pero lo que pone está horrible. Es lo que mencionamos hace rato, ¿no, güey? El tipo utiliza su diario como principal fuente para hacer una adaptación al manga, ¿no? Y los dibujos son repugnantes, güey. Son horribles. Y sí, te pone... Es un manga de terror, güey, ¿no? O sea, ni Junjiito, güey, te pondría pedos tan específicos como este cabrón lo hizo, como lo dibujó en su manga. Entonces, en varios comerciales y spots publicitarios de televisión japonesa, se podía ver a Sagawa comiendo carne animal y haciendo bromas sobre su canibalismo. Y cada spot le ayudaba a ser más popular, lo cual le sirvió como modo de vida. Sí, el tipo se convirtió en un influencer, cabrón, ¿no? En un proto-influencer que vivió de su única pendejada, de su única gracia, ¿no? De eso prácticamente vivió, bueno, y de que su familia era millonaria. Pero sí, prácticamente a la sociedad japonesa le casenaba tanto morbo que una historia tan fantástica, bueno, tan impresionante como esa haya surgido en una sociedad tan recatada y conservadora como la japonesa, güey, ¿no? Es como aquí en México tal vez ya estamos, o en Latinoamérica estamos tan acostumbrados a la violencia que la tenemos en pasquines, güey, las tenemos en periódicos, todo ese pedo, y la normalizamos hasta cierto punto, ¿no, güey? ¿Qué es lo que pasa cuando una historia de violencia de tal grado llega a Japón? Obviamente se va a convertir en un foco de atención completamente. Y si a eso le aunamos la televisión, pues es que el güey lo iban a convertir en rockstar, güey. Yo creo que también Japón es como que un... es todo un abanico, ¿no?, de cosas que pasan ahí. Porque, por ejemplo, estás diciendo que es una sociedad muy recatada. Sí. Pero también hay que ser conscientes que en Japón toda la pornografía, el genta y todo lo que existía de contenido para adultos era muy explícito, era muy específico. Es después de la Segunda Guerra Mundial cuando empiezan a hacer todo este tipo de cosas como censurar o pixelar. Ajá, que nada más pixelean el miembro y todo eso. Sí, 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 como una forma de mostrarle Occidente que... Que ellos son diferentes, ¿no? Que ellos son diferentes. Pero también tienes en cuenta que en Japón hay más congales o puteros, prostíbulos. Hay más prostíbulos que McDonald's, ¿no? Entonces, pues sí son... Entonces, es esa doble moral japonesa que existe de la superioridad escondiendo sus grandes... Su verdadero... Ajá, su verdadero... Sí, son unos morbosazos, güey, ¿no? Tenemos el hentai, ¿no? Que es el porno en animación. Pero hay ciertas controversias en el hentai porque dentro del mismo existe un género denominado lolis. Y ese pedo está arrastrando... Está en la línea de ser algo completamente ilegal, ¿no? Sí, sí, sí. No voy a especificar qué demonios es el hentai de lolis porque se me hace repugnante, güey. Pero sí está en la cuerda floja entre lo ilegal y un entretenimiento para adultos. Está muy cabrón, güey. Ajá. Están muy cabrón los japoneses. Sí. Entonces, otro que publicó... El artista o el dramaturgo Yuro Cara publicó en su momento la carta de Sagawa y posteriormente Sagawa sacó sus propias memorias llamadas En la niebla y ambos fueron récord de ventas. Ajá. en el de la niebla en la niebla de Sagawa es prácticamente el diario donde viene lo que te conté hace un momento. Ajá. ¿No? Entonces es muy, muy específico. Y lo de Yuro Cara pues es otra cosa prácticamente igual. Entonces ahí vemos como comentas tú lo del morbo del japonés, ¿no? Ajá. Porque por un lado son muy recatados y por otro lado vuelven bestsellers este tipo de obras. Ajá. Ahora, que ahorita estamos hablando de la sociedad japonesa porque la tenemos muy romantizada pero pues en México no nos quedamos atrás, güey, ¿no? Tenemos una tratante de blancas que llena auditorios nacionales, güey. Tenemos a un reconocido pedófilo, güey que fue productor de Televisa, güey que organizó el festival Rock y Ruedas que hoy está impune, cabrón, ¿no? Y tenemos... Y declarado, o sea, ya, ya. Ajá. Este, confeso. Un pedófilo confeso y tenemos toda una sociedad artística que durante más de 30 años lo solapó, güey, ¿no? Todos aquellos que se escandalizaron por la entrevista de Jordi Rosado en donde sale este pederasta confesando fueron los mismos que no hicieron nada cuando lo vieron llegar de 40 años con una niña de 13 años. Está muy cabrón, güey. Que no vamos a dar nombres porque, pues, ya ves que andan andan queriendo demandar. Que eso no, eso no procede, güey. No existe como tal la difamación tú debes de saber más que yo, güey. No existe como tal la figura de difamación como para meter a alguien en la cárcel. Pero bueno, este... En toda la sociedad se cuecen abas, güey. Pero ahorita estamos hablando de una sociedad muy, muy romantizada, ¿no? La ventaja de Latinoamérica es que aquí no nos romantizan. Entonces, entre otras de las cosas que este Zagawa llegó a hacer llegó a escribir libros libros específicamente sobre antropofagia sobre canibalismo. O sea, ¿existen manuales de cómo comer gente escritos por este cabrón? Lo que yo no quise leer ahorita de lo del diario ya tiene que ver con la forma y preparación y sabor de las partes íntimas de la víctima. De la víctima, ¿no? Porque hay que aclarar si tal vez si no quedó muy claro el tipo solo comió las partes íntimas de la víctima, ¿no, güey? Pues sí, piernas. Toda la zona está en esta área de pública, ¿no? Este entonces tiene un manual es como un manual de carnicero. Sí, pues de este libro In the Fog en la niebla pues es este ahí describe de manera muy detallada todo lo que hizo con el cuerpo de René. Y después sacó libros en donde se describe dónde cortar cómo cortar y cómo preparar y a qué va a saber. Así es. Esta cabrón es un manual de canibalismo y viene de Japón y viene de este, cabrón. Sí, sí, sí. Participó en películas pornográficas también. Sí. En las cuales pues parte del acto era mordisquear a la a su coprotagonista. A su coprotagonista, sí. O sea, el tipo vivió de explotar su experiencia, cabrón. Y se salió con la suya completamente. Llegó a hacer pinturas que llegaron a evaluarse en cantidades muy altas en el mercado internacional. También lo sabía. Y no solo evaluarse, se llegaron a vender. Entonces... Y se vendieron muchas en el mercado europeo, güey. Europa tiene un gran, gran pedo de gente de mucho dinero que está escondida ahí consumiendo chingaderas, güey. Este... Ya tenemos el... Tenemos el capítulo para aquellos que nos siguen. Busquen el capítulo de videos snuff. Ajá. Y vean cómo un mito se convierte en realidad y cómo el principal mercado era... Mira, aquí ya encontré la enfermedad que ese cabrón tenía. Se supone que era... No era nada más... Era nada más una inflamación intestinal. Ajá. Pero fue diagnosticada erróneamente por los médicos como encefalitis avanzada terminal. Ajá. Lo que... Es lo que te digo. Fue diagnosticada erróneamente y lo que se especula mucho es que fue un entramado ahí de corrupción Ajá. Entre los médicos y todo ese pedo para que fuera cambiado ese diálogo. Sí, sí, sí. Muy latinoamericano de su parte. Pues... Pues... Otra de las cosas que este Sagawa hizo a pesar de... Digamos que generó mucha popularidad a partir del terrible crimen que hizo este cabrón. Sin embargo en 1997 escribió otro libro. No dejó de... No dejó de producir contenido que tiene que ver con su crimen. Y este libro es de un niño de 14 años llamado Sakakibara Seito a quien apodaban Shonen A o Muchacho A. Y la historia trata de cómo este niño termina con la vida de otro y le termina separando la cabeza de su cuerpo. Ok. Es que trata de ser muy cuidadoso en esto porque ya sabes. Entonces hay muchísimas cosas que se hicieron a partir de este cabrón. Por ejemplo Rolling Stones tiene una canción llamada Too Much Blood del 2005 en la que habla de lo que hizo este cabrón. ¿De Rolling Stones? De los Rolling Stones Ajá. Too Much Blood de 1983 y en el 2004 la banda de Brutal Death Metal estadounidense llamada Cannibal Corpus sacó la canción The Sensi Defied The Sensi Defied en donde habla también de la obra de este cabrón. Bueno, pero esas bandas o sea de eso viven güey, ¿no? Entonces en 2017 también se produjo el documental Cannibal dirigido por Lucien Casting Taylor y Verena Parabel que narra la historia de este cabrón igual de Izagua y ya por último fíjate lo que son las cosas el 24 de noviembre de este año del 2022 ajá a los 73 años Izagawa fallece en la ciudad de Tokio a causa de una neumonía ya falleció ya falleció y apenas apenas no tiene mucho tiempo precisamente por eso quise meter este este capítulo hoy él ya él ya vivía postrado en una silla de ruedas y nada más vivía de la asistencia pública y era asistido o era ayudado por su hermano Jun por su hermano menor Jun el que supuestamente este cabrón veía que se lo comían sus papás que sus papás se lo comían pero entonces el güey el güey murió pobre murió pobre afortunadamente posiblemente desheredado por la familia eso es muy eso es muy probable pues si bueno desheredan si no entras a una buena universidad ahora imagínate todas esas mamadas ajá y sabes que güey lo han de ver desheredado por hacer la película porno güey ni siquiera por los crímenes yo creo que si fíjate la película en la que él aparece se llama la película para adultos para adultos se llama Isayasu Shato es la película y por ahí les voy a aquí tengo la portada del manga que hizo la vamos a poner por aquí no pues esa es la historia de Isai Sagawa ok no es más profunda es más aterradora pero yo creo que eso eso tiene que quedar en exclusivo es como lo de Wanda Laput no es muy explícito es muy fuerte nada más la parte que yo les conté del libro o de las memorias de este cabrón es la parte más digamos que la parte más ligerita que encontré ok entonces pues esta es la historia de Isai Sagawa de Isai Sagawa me parece para complementarte un poco el manga no ha salido de Japón no no ha sido traducido a otros idiomas ni nada es un pedo que solo encuentras allá y no tiene reediciones como tal o sea cuando salió salieron algunas ediciones el mercado del manga es muy grande entonces posiblemente salieron muchos posiblemente se vendieron muchos pero hasta ahí y es ilegal sacar ese manga de Japón ajá entre muchos otros son muy celosos de su trabajo pero si lo que si sé es que ese es ilegal sacar de Japón esa mamada está cabrón güey este que te pareció la historia está cabrón regresando un poquito al true crime que ya tenía rato que no hablábamos de él a mí me frustra mucho el true crime porque no podemos explotarlo como tal dentro del canal porque youtube con las nuevas políticas que entraron en rigor este 2021 se está poniendo muy muy fresqui con todo este pedo afortunadamente tenemos el contenido exclusivo para lanzar una que otra bomba a mí me gustó mucho el capítulo me gustó ¿sabes por qué güey? porque es que aunque a mí me gusta mucho ciertas cosas de la cultura japonesa güey también entiendo que la tenemos bien romantizada pero bueno ya para terminar este capítulo que me gustó bastante a pesar de que tuvimos que tener nuestras precauciones yo creo que vamos a empezar a escribir de mejor manera los capítulos para tratar de meter más contenido dentro del crimen real es lo que en donde más hemos tenido problemas con youtube pero bueno espero que les haya gustado este capítulo espero que les haya gustado nuestro nuevo set que yo no dejo de estar maravillado porque me siento muy a gusto aquí y siento que estamos entregando más intimidad hacia ustedes que esa es como nuestra manera de retribuirles y darles las gracias por el increíble apoyo que nos están brindando poco a poco vamos a ir mejorando el set también sabemos que tenemos ciertos detallitos ciertas deficiencias que vamos a tratar de corregir pero pues ahí dejen su comentario que les parece este nuevo set si les gusta les gusta más el croma pues no sé antes de irnos quiero recordarles que se suscriban aquí al podcast perdido por ahí está el botoncito para suscribirse y activen la campanita eso nos ayudará muchísimo también los quiero invitar a que se unan como testigos perdidos la membresía tiene un costo de nueve pesitos y van a tener acceso a todos estos videos exclusivos que estamos subiendo en donde son más explícitos algunos si son completamente para mayores de edad algunos otros no pero es donde encontrarán todo ese material que por desgracia youtube últimamente no deja subir por ejemplo este del diario de Izeizagawa ahí les vamos a subir el video exclusivo para que escuchen lo que escribió este animal en el libro llamado The Fog los invitamos a que se unan como testigos perdidos nueve pesitos al mes parece barato a partir de enero ya empieza a llegar la merch y también los testigos perdidos van a tener el beneficio de tener descuentos en todo eso síganos en facebook como el fanpage es el podcast perdido y el grupo de facebook quien perdió el podcast en donde subiremos este material complementario a los capítulos posiblemente yo suba las imágenes del manga dibujado por Izeizagawa este un poco censuradas pero vamos a hacer lo posible por subir si trata de ver si se puede subir y no es que están también las fotos de René pero no me parece innecesario las fotos de las víctimas no las vamos a subir pero vamos a subir algún material no este sin más por el momento muchas gracias recuerden los lives este los retomamos el 6 de enero nuestro regalo de reyes para ustedes este nos vemos en ese entonces y muchas gracias nosotros fuimos el podcast perdido adiós